Hoy, dándole un vistazo a los periódicos diarios, que a mí me gusta hacerlo lo físico. Yo lo veo temprano, tempranito de la mañana lo veo digital, o sea, en las redes. Pero me gusta darle un vistazo a lo físico, ya es una costumbre, siento como que manosearlo, lo encuentro más interesante. Y me encontré una noticia que me llamó la atención, que nosotros la manejamos todos los días aquí. Es una que dice, el coronavirus, la pandemia languidece en República Dominicana, va desapareciendo lenta, pero efectivamente. No sé en qué periódico, pero está ese titular. Y efectivamente, lo vi con interés, porque nosotros lo comentamos cada día, justamente al momento de decirle que hoy los casos de la pandemia del coronavirus son treinta, aumentó un poco, que ayer fueron ocho, aumentaron bastante. Pero nos reconforta saber que no hay ocupación hospitalaria, sigue baja la positividad diaria, y que no hay muerte desde hace más de tres meses. Entonces, eso yo lo comunico con mucho interés, porque es parte de la satisfacción que le da a uno saber que uno viene dándole seguimiento a esa enfermedad durante más de dos años, y cada día nos referimos a ella. Sí, ya hay que recordar que un científico norteamericano, del área de la salud, dijo, el arribo del Omicron, como una de las variantes de la cepa del coronavirus, marca el final de la pandemia, y así está pasando. Todavía hay, bueno, vestigios de la enfermedad, de gente que se contagia cada vez menos, y cada vez más leves los síntomas. Ya los ocho, los nueve, los treinta, los quince, que se contagian son los mínimos, pero aparte de eso, ya prácticamente no hay nadie internado por eso, no hay nadie en estado de gravedad. Ya definitivamente la pandemia ha pasado, y eso es lo importante, que ya la República Dominicana y el mundo puede dedicarse ya a pensar en enfrentar otros grandes problemas que hay a nivel mundial, a nivel global, como es el caso de ver cómo el mundo logra que cese la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene como secuela una cantidad importante de muertos ucranianos y rusos, destrucción de infraestructura, destrucción del aplato productivo, una crisis económica que está afectando a la humanidad. Y bueno, ver ya cómo se pueden concentrar todos los esfuerzos para salir de ese otro tema, para que ya una vez por todas, la humanidad vuelva a la normalidad y la economía se pueda reestructurar nueva vez. Sí, qué bueno que tomamos el tema de la salud para contarles, que recuerdan que ayer le dije que participé en un conversatorio interesante, en una entrevista con el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y hoy volví a hablar con él, pero por teléfono. Ayer le anunciaba que iba a su tercera jornada a la zona fronteriza, en viaje de supervisión por lo delicado de la zona fronteriza a partir del brote epidémico de cólera en Haití. Y efectivamente, cuando lo llamamos, estaba en Pedernales, allá en la esquina de la frontera sur, y no contaba que todo estaba siendo normal en la frontera, que no había aviso de asomo de cólera en ninguno de los centros que había visitado hasta ese momento, eran como las 10 de la mañana, y explicaba el doctor Rivera que lo más importante para él en este viaje era que están instalando tres hospitales móviles, uno en Pedernales, otro en Jimaní y otro en Dajabón, en adición a las clínicas y hospitales locales que hay, porque esto es una prevención para casos de cólera, porque es un centro hospitalario especializado en eso, donde se le puede también aplicar controles de enfermedad a la población infantil, pero tener un dispositivo de equipo y médico para en casos de cólera. Pero dio la buena noticia de que se comunicó con el ministro de salud de Haití en Puerto Príncipe, y este le había dicho que tenía... ¿Hay ministro de salud en Haití? Yo me imagino que son la gente de Naciones Unidas, que están ahí, médicos sin frontera, que son los que... Bueno, me imagino. Pero que se comunicó con ellos y le habían dicho que había cedido el brote epidémico de cólera. Y que ese era... Allá en Haití. En Haití, sí. Y que esa era una gran noticia, sobre todo para el área de Jimaní, que era donde se concentró la mayor vigilancia, porque el cólera donde estaba manifestándose en Puerto Príncipe. Y el punto más cercano del paso fronterizo con Puerto Príncipe es Jimaní. Entonces ellos concentraron todo eso. Más el lago Azuey, que tiene un lado de agua que cruza para nuestra frontera, y que serán una amenaza, son una amenaza para la salud de esa zona. No habló de que se estaba siendo acompañado de otras autoridades, del Ministerio de Salud Pública. Le hizo una exhortación al pueblo dominicano de que acuda a los hospitales públicos a vacunarse contra la influenza, que la vacuna es gratis y que tiene tres blancos de público fundamentales. Los niños, las embarazadas y los envejecientes. Entonces espero que hay suficiente vacuna para inmunizarlo a todos contra la influencia estacionaria que ahora mismo está afectando al pueblo dominicano. Bueno, qué bien que hay una adecuada coordinación entre el Ministerio de Salud de Haití, de República Dominicana y ese organismo internacional que yo me imagino que es que está llevando el liderazgo en Haití para enfrentar con eficiencia el control de este brote de cólera que todo el mundo sabe, que es altamente peligroso, es altamente letal. Entonces, que te diga que ya en los alrededores de Jiménez y eso está controlado, pues bien. Y yo diría que el Ministerio de Salud Pública ha actuado con presteza de manera proactiva para evitar que esa enfermedad entre la República Dominicana. Apenas ha habido una sola persona, un solo dominicano, que ha sido reportado con el virus, se la atendió rápidamente. Pero no era dominicano, era una mujer haitiana. Era una haitiana. Bueno, una haitiana que vino de allá pero con tiempo se trabajó el caso y se evitó que eso se convirtiera en una especie de contagio masivo en la República Dominicana e incluso ella misma fue atendida diligentemente y está ya fuera de peligro. Y eso es lo importante. Así es. Mire, Mundo, quiero comentar para nuestros televidentes y con la participación suya, como siempre, de una grave denuncia que hizo ayer el Ministro de Educación, Ángel Hernández, en el sentido de que él estaba siendo amenazado de muerte por sectores que han hecho negocio con el Ministerio desde la administración anterior y cobraron una prima de pronto pago o una parte de lo acordado en un contrato para algo y esa gente no aparece ni ha entregado los compromisos que se comprometió a hacerlo. Pero de igual forma dijo que la irregularidad de que él encontró son tan grandes de que hay una partida de computadoras que estaban siendo, estaban depositadas en un almacén como desecho porque no servían y iban a ser entregadas a bienes nacionales y ellos verificaron que todas esas computadoras estaban buenas. Y así, irregularidades en la construcción de la escuela en la compra de pupitres en la distribución de los materiales en todo y dice que producto de la denuncia que él hizo han comenzado a llegar amenazas de muerte y que la última ya él la tomó en serio porque a él le dicen el chino en su Santiago natal y en una reunión uno de esos suplidores a quien estaban sometiendo a la justicia por incumplimiento de contrato dijo a ese chino hay que pegarle un tiro. A ver que pegarle un tiro en chino. Mire, don Freddy, la verdad es que uno cada vez que escucha lo que había estado pasando en educación se espanta. Se espanta. Yo escuché además de todas las irregularidades que usted acaba de mencionar que hubo un suplidor que ganó cinco licitaciones pero mire de qué manera, don Freddy. Él licitaba, ganaba. Le entregaban el 20% no cumplía. Volvió a licitar... Volvió... La misma... La misma persona pero con diferentes compañías. No, la misma empresa. Oiga esto, don Freddy. Imagínense que yo licito para estas dos butacas. La gano. Me dan el 20% y no cumplo. Vuelvo y licito por las 20 computadoras. Es la misma persona. La gana, le dan el 20% y no cumple. Vuelve y licita. La misma persona gana y no cumple. Y eso pasó en cinco ocasiones. Y le entregaron el 20% en cinco ocasiones a la misma persona, a la misma empresa que no cumplía. Pero entonces... Esa es una irregular idea mayor. Una más. Es terrible. Ahí yo me pregunto pero ¿y qué mafia tan grande es esa? Pero además contrataciones públicas. No, y además eso solamente puede hacerse con complicidad. o complicidad de todo el sistema, de todo lo involucrado. El comité de licitaciones, el propio ministro de educación, todo. Porque yo me imagino que el ministro de educación se le informa mire, ganó otra la empresa de pleno de tal. No ha cumplido. Ah, ok. Ya esa persona se supone... Por la primera vez que no cumpla ya no puede volver a licitar ahí, a concursar. Entonces, solamente cuando hay una complicidad de todo lo que están participando, de todo el sistema puede ocurrir una barbaridad de tal magnitud. Pero bueno, lo lamentable es que como yo escuché que dijo el ministro, bueno, en vez de el ministro tener que estar concentrado en cómo empezar a implementar un modelo educativo que sea de calidad, tiene que estar involucrado en todo esto, en resolver todos estos problemas que le hacen perder el tiempo y que en consecuencia todavía a la fecha de hoy no se está hablando de qué es lo que se va a hacer para hacer una verdadera transformación del sistema educativo que todo el mundo sabe que ocupamos los últimos lugares cada vez que se hace una prueba a piso. Y eso es lo lamentable. Uno espera que llegue el momento en que todas estas irregularidades se resuelvan, pero de manera muy particular que sean sometidos a la justicia todo lo que de una manera hubo de un delinquido, que devuelvan el dinero, todo ese dinero que se ha perdido y que ya luego de sanear todos estos problemas ya uno vea que ciertamente cuando se habla de educación no sea de corrupción, no sea de precariedades, sino de que ya al fin se está aplicando un modelo integral en donde con todo el dinero que se, que tiene el presupuesto de educación, no le falte nada a los estudiantes. No hablemos ni de falta de escuelas, ni de pupitres, ni de profesores, ni de mochila, ni de, bueno, de todo lo que hace falta en la educación, especialmente en la instauración de un modelo de impartir educación de calidad acorde a los nuevos tiempos. Sí, mire, pienso igual que usted, compañero, en el orden de que el ministro que es muy directo con sus exposiciones discursivas, sobre todo para quejarse de lo que encontró, debe rodearse de un equipo de comunicación a los fines de que él no sea que haga la denuncia, sino un vocero autorizado en una rueda de prensa que haya sido bien pensada y él no se encargue de ese tipo de cosas, que le quita tiempo, lo desenfoca del verdadero trabajo que le toca hacer a él, especializar también una, un viceministro administrativo, sacarlo del edificio principal, ponerlo del edificio aparte, que se encargue de todo lo que es administración, para que él se dedique a la docencia, para que él se dedique al núcleo de la educación, que es su especialidad y que es el núcleo del problema. Aquí no se está dando clase y hace mucho que comenzó el año escolar, pero la escuela es tan mala, no hay pupitre, no hay maestro, en fin, entonces el ministro tiene que dedicarse a lo macro, a lo que es la política educativa, pero para eso él tiene que dejarse de ese tipo de declaraciones. Oh, pero él llegó y no se había sentado bien y de una vez denunció todos los dineros que se han invertido en educación en los últimos años han ido al zafacón porque no se ha hecho nada. Primera declaración, lleva tres meses y cada vez que habla es una bomba lo que suele. Entonces eso lo desenfoca del verdadero trabajo que le toca hacer. Mira, don Freddy, esa observación que usted hace es excelente. Delegar a ministro, al departamento financiero, al departamento de auditoría si quiere que se contrate un abogado o se supone que en el ministerio de educación hay un departamento delegal, jurídico, que se puede encargar de todos los temas uno en la parte de las auditorías y otro en la parte legal y el dedicarse a lo macro que es lo importante, la aplicación de un modelo educativo. Por ejemplo, ya hace tiempo que se debió de darle salida, buscar otra alternativa para que en lo que se investiga el tema de las escuelas que no se han terminado, de los libros que hay un problema con los libros, de los uniformes y con cada uno, con cada una de las compras y de las licitaciones que se han hecho y que tienen problemas. Bueno, eso hay que manejarlo aparte y concentrarse el Ministerio de Educación en cómo a través de ya de otros mecanismos resolver todas esas deficiencias. O sea, ya hace tiempo que debió de contactarse los 12.000 profesores que hacen falta, que debió de hacer buscar sus mecanismos para que todos los estudiantes tengan sus libros, sus computadoras, su laptop, sus uniformes y todo lo que se necesita. Buscar un mecanismo para que esas escuelas ya estén construidas o se empiecen a construir para que si ya no este año, por lo menos el año que viene, que nuevamente se nos hace un problema de falta de aulas o de aulas en malas condiciones. Ya todo eso hay que resolverlo. No se puede seguir dándole tanta importancia y perder tanto tiempo en los problemas que se encontraron. Así es. Tenemos que detenernos nuevamente el mundo para ver los comerciales. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!